Medellín tiene grandes dificultades en educación, empezando con el modelo Medellín la más educada que ha funcionado desde hace tres administraciones. Hoy se ve el resultado, pues es uno de los municipios de más baja calidad en educación, dijo el concejal de Medellín, Norman Harry. Ahí hay que analizar varios temas. Primero es la calidad del maestro, la calidad del educador. Tenemos que brindar la oportunidad para que las personas que están dando alguna materia en las instituciones educativas se capaciten, mejoren sus condiciones laborales para que puedan dar una materia con calidad y con pertinencia. Para Harry, lo segundo es el tema presupuestal. La Nación hace unos traslados presupuestales del Sistema General de Participaciones que el municipio propia distribuye. Y hoy sé que el Sistema General de Participaciones se ha visto afectado por la deserción escolar, debido a que al decaer la matrícula, los traslados de la Nación también decaen. Y adicional a eso es, en la medida que en el CIMAT, que es el sistema de registro de matrícula en línea de la Secretaría de Educación, no registre una población con problemas de discapacidad, pues tendremos dificultades porque hay un 20% adicional a los recursos que vienen a través de un COMPES para que la Administración Municipal pueda darle una inclusión, una educación incluyente y equitativa a estos niños con alguna discapacidad. El concejal Norman Harry ha venido buscando el acercamiento con el Secretario de Educación de Medellín para ponerlo al tanto de la matrícula en línea y lo que representa ese 20% adicional para población con situación de discapacidad. Harry dice que por ley hay que abolir las aulas especiales porque generan una discriminación y una degradación de la población estudiantil.